¡Mi flaca! ¡Ay, no le pegué! ¡No, no, 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 no! Se me fue la mierda, hijo de la madre, boludo. No llego, creo. No llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego. ¡Ay, no le pegué! Me pegó él, pero yo no le pegué a él. ¿Cómo anda, gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio. Si no se han perdido el pasado, sabemos que empezamos un nuevo proyecto dentro de nuestro barco que se llama Limpieza del Océano. ¿Qué carajo significa eso? Bueno, si ustedes no se han perdido la serie, en algún directo pasado sabrán de que planteamos una idea de hacer una doble red sobre la red que ya teníamos adentro del barco. Bueno, en el episodio pasado la empezamos a hacer teniendo algún que otro problema que ahora se lo voy a mostrar porque en realidad es una cagada que no se puede hacer lo que queríamos hacer que era básicamente al lado de la red que teníamos seteada, ponerle la otra red. No se puede. Tenés que tener un foundation y después sí podés poner otra red. Básicamente red, foundation, red. No podés hacer red, red. O sea, no te lo detecta como para poder poner el objeto. Estamos arriba del faro. No sé por qué carajo me puse acá arriba. No tengo ni idea por qué me puse acá. Flaco, tirate, dale. Rompete la pierna, no importa. Bueno, a ver, le voy a mostrar la red que pudimos hacer en el episodio pasado. Claro, este cuestión fue lo que pudimos avanzar en el episodio pasado. La idea básica al comienzo era poner la red pegada a esta, en este lugar, pero no te la identifica como objeto, entonces no te deja. Básicamente no podés. Entonces la idea quedó en esto de poner una red alrededor del barco, mejorar la hierro para que el pelotudo de Rogelio no la muerda. Y venimos bien, pero el problema que venimos teniendo es el tema de los clavos. Los malditos clavos del orto, que necesitamos una tonelada, inclusive para lo que es el faro también vamos a precisar una tonelada de clavos. Y en el episodio pasado se nos ocurrió el ir a una isla de las grandes y chusmearle al comerciante y ver si se los podemos comprar con lo que es los tokens, que venimos, bueno, con lo que es el reciclador, y cuando vendemos los peces que nos dan los tokens naranja. Tenemos peces acá para poder pescar, básicamente, pero no fuimos a chequear eso en lo que es una tienda a ver si se puede comprar. La idea de hoy es, en principio, irse hacia una tienda y ver a ver qué onda. Estamos relativamente lejos de una, pero damos media vuelta el barco. Dale, flaco. Tiene que quedar en la línea de arriba para poder ir derecho a esa. Ah, allá apareció otra, mirá. No, 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 anda derecho a aquella la que apareció, boludo. Bueno, está más lejos que la otra, ya sé, pero bueno, no importa. Acá le he acostado a una isla pequeña, la vi, pero no me quería meter en ese lugar, dejarla quieta. Va, boludo, me giré todo. Mirá bien, boludo. Ahí, más o menos. Aquí está, ya estamos. Vamos a, acá más de mil metros. Qué desastre. No importa, tenemos seis motores, somos un Ferrari arriba del agua, no me importa nada. Agarrate el combustible que pusimos al final de lo que fue el episodio pasado. Esto no se terminó. What the fuck? Bueno, no sé. Generalmente cuando sale uno en una camada entera, salen todos. No sé, en ese no salió. Y acá tenemos todo el surtidor de combustible. A esto le tengo que hacer un techito o algo. Estaría bueno hacerle como un techito dos agua, que nunca lo probamos, o nunca lo usamos, mejor dicho, esta opción de construcción. No sé, hacer ahí algo, pero va a quedar medio chocante capaz que con este borde. No, no sé, ahora no es la cuestión importante. Lo importante ahora es que tenemos que conseguir clavo. No sé si para avanzar lo que es la red, porque hay cosas nuevas para poder construir. En el último directo de serie de lo que fue la isla de historia, la última que exploramos, encontramos cosas nuevas que no las estamos construyendo todavía porque está... Ah, te he prendido el radar, idiota. No importa, pica. No importa porque tenés el cargador de baterías y te cagás de la risa, hermano. Estamos yendo ahí hacia aquella isla. Lo que les decía, el tema de los objetos nuevos está todo relacionado a lo que es la purificación de agua. Esto sería un tanque de agua, esto es un depósito grande. Y no sé si hay alguna cosa más que hayamos aprendido, no recuerdo. Acá, mirá, purificador eléctrico. Esto sería todo nuevo. O sea, hay mucha cosa relacionada a lo que fue la isla de historia que desbloqueamos por recetas. También está la tubería, si mal no me equivoco, acá está la tubería de agua. Estaría bueno investigarlo para ver a ver qué onda, ¿no? Pero lo primero que quiero solucionar hoy es el tema de los... ¡Vin, vin, vin, vin! Ah, ¿te escapaste? No, no te escapaste. Lo que quiero solucionar o sacarme la duda es eso. El tema de los clavos, a ver si se pueden conseguir adentro de la tienda. Estaba más cerca la isla de acá al lado que aquella, lo que llaman después, boludo. Sí, pero está ahora, ya estamos yendo para allá, vamos para esa. Porque si podemos comprar, bueno, nos ahorramos el tema de farria y chatarra como unos idiotas. Y, bueno, invertirlo en clavos, la mayoría capaz. Y, bueno, el faro, seguir avanzándolo. Y lo que es el proyecto de limpieza del océano, seguir avanzándolo también. Que tenemos una tonelada de cosas para poder hacer alrededor del océano. En realidad, bueno, la idea es muy chota. Es muy chota. Pero está buena, yo qué sé, no sé. Hay que plantearse cosas adentro del juego, si no, no tiene sentido. Es todo de construcción el juego. Si no te pones unas cosas para poder hacer, como que no tiene gracia. Lo único que haces es la historia y ya está, y terminás el juego. No tiene mucho sentido. A ver, tengo mucha mierda arriba. En realidad ya lo puedo guardar porque hicimos lo que son las hojas de palmera. Ya tengo bastante espacio, hicimos bastante cuerda. Así que bienvenida, querida. Madera tenemos bastante. Inclusive hoy, si nos da el tiempo, podemos avanzar en lo que es el faro. En hacer las paredes interiores, que solo necesitamos madera. Y, bueno, seguimos haciendo cositas. Seguimos haciendo cositas. ¿Dónde está la isla, hermano? Bueno, está ahí nomás. Cuando lleguemos a la isla, encallamos el barco. Y, bueno, vamos a ver si encontramos la tienda. Que ya acercándonos a la isla, no vamos a dar cuenta porque se va a mutear lo que es la música general de lo que es el juego. Y ahí ya está. La buscamos y nos sacamos la duda. Me colgué haciendo cosas abajo del barco y no me chequeé a ver si estábamos cerca. Si estábamos acá nomás, pero... Ojo, estoy disparando una vida. Lo otro que tengo que chequear también es el tema de estas cosas, boludo. Los contenedores de combustibles. Me cuelgo, me olvido y cuando te querés dar cuenta ya tenés todo vacío. Este está vacío, por ejemplo. Este está... Bueno, hay uno solo vacío. Para que se vacíen todos, en realidad falta... Tiene que pasar mucho tiempo dentro del juego, así que... Bueno, usando los motores, ¿no? Evidentemente. Bueno, tenemos una isla de las comunes, loco. Hace rato que no nos venimos cruzando con las islas de desierto y las islas de... De osos, de la Mama Bear. Hace ratazo que no nos venimos cruzando. Esto está relativamente cerca. Estamos por chocar. Apagate los motores. Bien. Y ponemos el ancla. Pronto el pollo. Vení para acá vos, ya que te veo. Gracias. Ay, casi me caigo. Bueno, vamos a tener que ver a ver si está la tienda en este lugar. Vamos a tener que sacarnos la duda. Y ya me parece que voy a... Bueno, lo vamos a intentar farmear. No te digo abajo el agua porque va a llevar un millón de horas. Y no tengo muchas ganas. Pero... Uy, mirá. Todo lo que hay acá. Gracias. Gracias. Mucho loot. El pica farmeador de loot. Lo único que hacen los juegos de farmeo de supervivencia, loco. Farmear, 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 farmear. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a vaciarnos el inventario. Vamos a agarrar hachas. Y vamos a meternos en esa isla para farmear lo que ya se sabe. Los bichos. Los árboles y todo lo que haya. Creo que está en la tienda porque se está muteando la música. No sé si se está muteando o se muteó recién porque se terminó. Pero creo que está en la tienda. Acá a la altura del piso no está. Está el pájaro, sí, rompiendo las pelotas, como siempre. Mierda con las hachas. El pájaro está seguro porque ya le metí como 4 o 5 flechazos. No lo pude matar todavía. Maté un chancho más allá atrás. Pero no sé si está la tienda en esta isla. Me está quedando la duda, boludo. Venga para acá. No sé si irme hasta el barco a vaciarme el inventario antes de meterme allá arriba. Voy a agarrar aquella palmera. Vamos a parar el oído a ver si lo escuchamos, lo que es la música en la tienda. No. No sé si es porque se terminó la música. Bueno, el juego tiene un ciclo. La música después se termina y al rato empieza de vuelta. Recién, no sé, se muteó. Pero no sé si es porque se terminó o porque está en la tienda cerca. No tengo ni idea. Acá hay una... Ah, mirá. Esto no se había visto. Una cueva. Hay tesoros también en la vuelta. Creo que hay dos por lo menos porque no llegué a encontrar ninguno. Pero sí que detecta dos. A ver acá. No, acá no detecta ninguno. A ver, flaco. No tenés nada acá adentro. Si hay tierra no la farmeo porque la pala se me está por romper. Y si tenemos que farmear tesoros... Estamos un poquito en el horno. No hay una mierda acá adentro. Oh, ¿cómo que no, boludo? Dos cofres. Lindo. Hermoso. Se me cayó algo. Se me cayó algo, sí. ¿Qué se me cayó? No sé. Pará, 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 pará. Tirate semillas. No me importan las semillas. Sí, agarrate chatarra, boludo. Tirate una cuerda. Tirate. No me importa. Ahí me quedan más cosas todavía. ¡Oh, más chatarra! Bien, no veo nada, boludo. Se queda algo más en el piso. Mierda. ¡Oh, y un tornillo! No, no, las bolas. Tirate... ¿Qué me tiro, boludo? ¡Qué tiro! Tirate las semillas. Tengo una tonelada de semillas, boludo. No quiero. Ah, no veo si hay más cosas en el piso. Sinceramente no veo. Bueno, las cosas que tiramos sí las veo porque las están acá. Bueno, vámonos rápido hasta la base para vaciar el inventario. Y agarrar la parte alta de la isla porque... Sinceramente no sé si está la tienda. Pero ya que estamos la voy a farnear con el tema de los troncos. Y bueno, el pájaro me está rompiendo la pelota de vez en cuando. También lo vamos a matar. Bueno. Bueno, hay un tesoro por acá nomás. Sí, 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 sí. Tiene que estar por acá. Quiero apunto que está arriba de la piedra esta, boludo. ¿No? Me cagaron, boludo. Siempre lo ponen arriba de la piedra. Tiene que estar por acá, boludo. Tiene que estar por acá. ¿Dónde es mierda, boludo? Acá, mierda, loco. Siempre lo ponen en el lugar más complicado para poder agarrarlo. Tengo que tener cuidado con el pájaro porque está ahí en la vuelta. Venga. Primer tesoro que nos agarramos. Eh, puro plástico. Cualquier cosa random. Dejate de joder, robo. Eh, la pala se me está por hacer verga, loco. Creo que la subida para la parte alta de la isla está de acá al lado. Acá hay una cueva. Ya los farmeé, los dos cofres que están bajo agua. Dentro de lo que es la cueva esa, mejor dicho. Se accede por bajo el agua. Y ya los agarramos. Esto acá no veo ningún tesoro. El pájaro tiene que estar por acá en la vuelta. Allá está, mira. Uy, a ver si puedo, a ver si puedo, a ver si puedo. Machetazo contigo. ¡Inflaca! ¡Ay, no le pegué! ¡No, no, 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 no! Se me fue la mierda, hijo de la madre, boludo. No llego, creo. No llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego. ¡Ay, no le pegué! Me pegó él, pero yo no le pegué a él. Qué hijo de la madre. El machetazo creo que equivale a dos... No sé si dos o tres flechas de piedra. Le hace tremendo daño. Baja acá, baja acá. ¡No, baja acá, sorete! Pájaro de mierda, loco. Lo único que hace es romper las pelotas nomás. Debe estar agarrando una piedra arriba. Pensé que era una palmera. ¿Vas a venir? Sí, viene, sí. No, no viene, no. No agarró piedra. Vamos a buscar la subida, loco. Que estoy perdiendo el tiempo con este pájaro de mierda. Tiene que estar por acá, loco. No sé, por el otro lado no se podía acceder. Viene allá, mira. A ver si te puedo matar ya, loco. Porque me tenés podrido. No, le falta otro hit más. O dos o tres como mucho, capaz. Seguimos buscando la vuelta. No sé si de vuelta se muteó el sonido. No presta atención si la música terminó o está la tienda arriba. La subida tiene que ser por acá. Veo mucho árbol de este que no se puede talar. Y ahí siempre generalmente está la... Siempre o generalmente está la subida a la montaña. Pájaro. No lo veo. Acá hay una subida, mira. No sé si es la misma que estábamos antes. Que está la cueva. Chanchos, vi uno solo. Y... Y está. Y después está... Pájaro de mierda. Me agarró de campero. ¿Tienda? ¿Dónde? ¿Aquello es una palmera o es la tienda? ¿Quién la parió? Vamos a agarrar altura, loco. No sé por dónde se puede subir. Ah, por acá, mirá. Esta es la escalera de piedra natural que te ponen para poder acceder a la parte alta. A ver. Ahí está la música del juego. Vos, loco, que haya tienda acá. No seas malo, loco. Me quiero sacar la duda. Me quiero sacar la duda. ¿Viene o no viene? Vení, guacha, dale. No me hagas bajar de vuelta, vos, pelotuda. No me hagas... Si me tiraba capaz que le podía pegar con machete, boludo. No me di cuenta. Ahí tenés. Y me pegó también, boludo. Ah, tenemos armadura. Bueno, se me rompió lo que es el casco y... No, el casco no. La pechera. Tengo los guantes y la... ¿Y la cómo es? Y el casco. Me queda eso, por lo menos. ¡Vos! ¡Loco! Allá viene. No. Mierda. Me voy a agarrar muy por arriba. No le voy a poder tirar flecha acá, boludo. ¿Dónde está? Allá viene. A ver si puedo. No. Le arré el tiro. No importa. Ya te voy a matar. No te preocupes. Quiero sacarme la duda. Si hay tienda, hermano. Toda esta exploración que estamos haciendo es al pedo. Yo creería de que no hay tienda, loco. Porque no se mutea la música del juego. Voy así dando vueltas acá. Farmeando todo lo que vaya encontrando. Quiero matar al pájaro del orto este para que me deje romper las pelotas. El pájaro ya murió. Estamos cerca de otro tesoro. Que no sé dónde estará. Pero tiene que estar cerca de acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá me estoy alejando. Tiene que estar por acá. Me estoy alejando. Acá. Bien. Otro mapa dentro del bolsillo. ¿Dónde estás? Este me da titanio. Arriba. Este me da tesorito. Y por acá. ¿Cuánto me diste? Uno de titanio. Me dio otro cuadro más. ¿Qué es esto? Robot de juguete. Ok. Otro objeto más debe ser para poner estético en el mundo. O dentro de nuestra base. Voy a ir a vaciarme al barco. Porque estoy hasta las bolas de cosas. Y evidentemente de arriba voy a seguir farmeando y encontrando cofres. Me está sonando de que está la tienda. Me parece. Porque se escucha como que baja la música muy poquito. Pero que baja. Capaz que no sé. Es una impresión mía. Pero capaz que no. Ahí se está bajando la música. El tema que no escucho en la tienda. Bueno. Vamos a sacarnos la duda. Vamos al barco. Me vacío. Agarré mal, boludo. ¿A dónde estoy yendo? No tengo ni idea. Vamos a vaciarnos. Vámonos para lo que es la parte alta de la isla. Que no exploramos. Ya el pájaro murió. Lo partí del orto. Así que no lo vamos a estresar la cabeza. Lo que no encontré fue más chanchos. No tengo ni idea si hay más o no. Pero llegamos a matar a uno solo. Nos vaciamos. Y nos vamos para allá arriba. Lo que viene rindiendo el detector de metales este. No tiene nombre, loco. Ese es el primero que venimos crafteando desde que lo desbloqueamos. Y boh. O sea, no sé cuántas veces ya lo venimos usando buscando tesoros. Y el tipo ahí, al firme. Ahora no estoy detectando ninguno, ¿no? En esta isla farmeamos dos tesoros. Pero este detector de metales, la batería que tiene, no sé de qué carajo es. Pero aguanta una tonelada. Lo que hice también es traerme todas las cosas para la tienda. Para evitar tener que bajar de vuelta, subir de vuelta. Me traje dos cañas de pescar que estaba una por romperse. Dos por romperse. Y una nueva. Y los cebos que hemos comprado en algún episodio pasado para poder, este... Bueno, usarlos. No sé si estoy yendo bien. Para acá no es. Es para allá, boludo. ¿Dónde estoy yendo? Allá está la tienda. Allá está la tienda, boludo. Bien. Vamos a tener que sacarnos la duda. Toda la exploración que hicimos en esta isla del orto, por lo menos, sirvió de algo, boludo. Ahí está la tienda. Bien. Lo que no va a haber es el pájaro para que nos rompa las pelotas de vuelta. Eso está bueno. Lo que no sé si hay es chanchos. Vamos a tener que ir con atención. Voy a ir derecho a la tienda para así después todo el farmeo que queda ahí arriba pendiente. Lo hago rapidito, sin mostrarlo y nos vamos de vuelta al barco. Pero lo que me quiero sacar la duda es eso, el tema de los clavos, si se pueden comprar en la tienda. ¡Uy, una llama! ¡Mierda! Tengo que tramiar esa llama también. Es una llama, ¿no? Sí, es una llama, sí. No tiene cuernos. ¡Oh, tenemos una llama para trabar! ¡Oh, ya tenemos cinco en la base! Vamos a tener que tramiarla esa. Seguro que la vamos a tener que tramiar. Pintura negra la estoy agarrando toda. O las plantas de pintura negra. Porque la vamos a seguir usando, evidentemente. Todo este farmeo, ahora vemos qué onda. Cofre. Acá hay un cofrecito. No, allá. ¿Se me llenó el inventario? No. A ver, loco, por favor. Decime que tenés clavos para comprarte. No tiene clavos para comprarla. Conciencia de tu hermana o... No tiene clavos para comprar. Pero lo que tiene es chatarra. ¿Dónde está? Acá está la chatarra. Veinte pedazos de chatarra me sale uno y uno. Bueno, no me desagrada. No me desagrada. Son veinte pedazos de chatarra. O sea, eso no está completo. No, menos mal que me fijé bien, boludo. Me tuve que pegar a la pantalla para ver el número. Son cinco pedazos de chatarra. ¿Qué fija? Son cinco. Es una cagada, ¿no? Es re poco. Si hubieran sido veinte me ponía contento. Pero no. No sé por qué vi un veinte ahí. El pica ve cualquier cosa. Lo que vamos a hacer es este... Vamos a pescar... Opa, mirá. Acá hay piñas. Vamos a gastar los veinte cebos que tengo acá en el inventario. Que habíamos pescado en algún momento. Pescado no. Comprado, mejor dicho. En algún momento de lo que fue la serie. Y vamos a venderlos para poder conseguir tokens de los naranjas. Y poder comprar la mayor cantidad de chatarra posible para poder ir tranquilos a la base. Y con eso hacer todo clavos. ¡Todo clavos! Estamos en el horno con los clavos, loco. Voy a hacer un espacio para los peces que pesquemos. Me pongo el tier 3. Y a pescar. Según estuve mirando la tienda, creo que los de tier 3, cuando los vendés, te dan dos tokens de los naranjas. Creo. Porque tuve que vender alguno ahí a la apurada. Y me pareció haber visto que te dan dos. O sea, tiene ventajas, evidentemente, comprar el cebo de tier 3. Si nos da dos naranjas, estamos del otro lado. En realidad estoy hasta las bolas alimentarias de cosas, ¿no? Estamos un poquito en el horno. Bueno, este coco me lo podría tirar a la mierda. Pará, 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 pará. Vamos a vender... Sí, sí, nos da dos. Mirá, cada pez que sacamos no da dos. ¿Alguno no da tres? No, todo no da dos. ¡Bien, loquito! Pará, voy a tener que hacerme espacio porque... Se me van a empezar a caer las cosas al piso y no quiero. Mirá, ya tengo... Mierda, loco. Bueno, está, podemos vender tranquilo porque ya ahora tengo para poder acumularlo ahí arriba. Vamos, pero ahora nos llenamos hasta las bolas de... ¿De cómo es? De los tokens naranja. ¿Cuántos ceboos me quedan? Me quedan dos. Bueno, vamos a gastarlo ya que estamos. Y bueno, el plan ahora es irme de vuelta a la base para poder vaciarme y venir con todo a comprar chatarra, carra de perra. Nos vamos a llenar de chatarra. Voy a quemar todo lo que es lo que reciclamos con los tokens naranja en chatarra para poder hacer clavos y quedarnos tranquilos un buen tiempo. De poder mejorar lo que son las redes y poder hacer el faro tranquilos. Pero hoy no nos vamos a concentrar probablemente en lo que es las cosas nuevas que desbloqueamos en la isla de historia. Todo lo que es la purificación de agua automática, el acumulador de agua y toda la bola. Veremos eso en el próximo episodio. Ahora, está, me quedé sin cebo, ¿no? Pará. Me quedé sin cebos. Bien, vendemos todo a la mierda. Esto estamos en vender. Bien. Y esto, pronto el pollo. Y ahora, como les digo, vamos a comprar todo chatarra. No sé cuánto me va a quedar acá adentro, ¿no? ¿Cuánto me entra? Está, lo que es la sandía y las cuestiones. Esta la puedo tirar en la mierda. No quiero. Chao. A ver, ¿cuánto podemos comprar? Con cuatro es un stack completo. ¿What? ¿Por qué no puedo comprar? No te puedo creer que no tiene disponible. Me está tomando el pelo el juego, loco. Te juro que me toma el pelo el juego. ¿Cómo que tiene disponible? ¿No puedo comprar infinito? Qué tomadura de pelo, boludo. Qué tomadura de pelo. Me estás tomando el pelo en serio, vos. Qué desastre, boludo. Qué desastre. Me toma el pelo el juego. Bueno, no voy a gastar en nada ahora. Esto hubiera sido una tremenda solución para poder comprar chatarra infinita. Pero bueno, como pudieron ver. Acá dice disponible 3. Disponible 3. Qué verga, loco. Qué verga, vos. Buah. Cagamos. Es lo que hay, gente. No podemos comprar más chatarra. Lo que podemos comprar sí es el armario que me dijeron que tiene más capacidad que lo que es el cofre que venimos construyendo. ¿Dónde está el armario? Armario. Tier 2 es. Está acá abajo del todo. Armario. ¿Gasto en el armario o no gasto en el armario? Disponible 3. No, no voy a gastar en el armario ahora. Me rompe las pelotas de que esto tenga límite. Hubiera sido una solución muy mágica, loco. Muy mágica. Pero está. Me cagaron, gente. Vamos a farmear todo lo que nos queda pendiente acá en la vuelta. Y nos vamos al barco para ver cómo encaramos el tema de la chatarra. Porque... Se nos complica el parto, loco. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a tener que cambiar los planes. Originalmente, como dije, hacer todo lo de agua purificada eléctricamente para el que viene. Pero no, me parece que lo vamos a hacer hoy. Porque me recagaron con el tema de la chatarra. No sabía que estaba limitada en la tienda. Hubiera sido muy mágico. Hubiera sido muy mágico comprar mucha chatarra y solucionamos el problema de raíz. Pero no, no, no. Los desarrolladores tienen que poner un límite. Tienen que poner un límite. Y me la recagaron, boludo. Vengo con el arma y con una red para cambiar lo que es la llama que anda por acá. Ahí está, mirá. Pará, 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 pará. Antes de cagarla. ¿Dónde va, flaca? No tiene salida ahí, flaca. ¡No! ¡What the fuck! Se fue a la mierda la red, boludo. No, no, no. Rápido. Cargá la partida por la duda. No sé cosas que se me guarde ahora automáticamente. ¡Pah! La recagué, boludo. Una puntería de mierda. No, me hizo tremenda magra. El tiro iba bien. La tipa me amagó y es el último momento. Vamos a cambiar esta bicha. Nos vamos rápido al barco. Y vamos a empezar a analizar el tema del agua purificada eléctricamente. Ya vimos que hay un purificador eléctrico que probablemente use baterías. Ya tenemos baterías de acá a la luna. Podemos recargarlas con el cargador de baterías de acá a la luna y rapidísimo. Flaca, flaca, flaca. Vení, vení, vení. No quiero fallearte el tiro de vuelta. Ahí tenés, boluda. ¡Rancia te voy a poner! ¡Rancia! ¿Por qué? Porque me costó un poquito capturarte. ¡Ah! No te partas la pierna. No te partas la pierna. No sé por dónde carajo está el barco. Acá está. ¡Mierda! ¡Ay! Me rompí la rodilla. ¿Por dónde mierda está el barco? Creo que está por acá. Creo. No estoy seguro. Vamos hasta el barco. Dejamos a nuestra nueva amiga. Y nos ponemos a investigar en la mesa de investigación las cosas nuevas. Acá hay otro animal más para tamear, pero no me interesa. Es una cabra. Que desde que tameamos las cabras en el juego no las usamos nunca, boludo. ¿Dónde está? Sí que está enfrente mío. Bueno, debe estar por acá. No la veo. Pero no, no la voy a tamear. No voy a perder el tiempo con ella. Las cabras, como saben, es para sacar leche. Y la leche para hacer comida elaborada y toda la bola. No la estamos usando. No la estamos usando, así que olvídense. Vamos a guardar a esta nueva amiga con sus hermanas peludas. Hola, les traigo una nueva compañera. Hola, les traigo una nueva compañera. Ahí tienen. Bueno, mesa de investigación. Bueno, mesa de investigación. No, primero me voy a ordenar el inventario que tengo mucha cosa. Pronto. Tengo una tonelada de semillas de planta negra. Si quisiera hacer producir la planta para hacer pintura, tengo una tonelada. No sé si siguen farmeándola a este ritmo. Ah, mesa de investigación. Este, acá hay dos cositas nuevas. Una ya la desbloqueamos en algún episodio pasado, que no sé, se ve mal el click. No tengo ni idea. Acá está el purificador eléctrico. Este, como les dije, probablemente use baterías para poder purificar el agua. Después acá adentro... Ah, otra cosa más que también habíamos desbloqueado es la cañería de agua. ¿En dónde carajo era que está la cañería de agua? Acá está la cañería de agua. La tubería de agua. Gasta chatarra, evidentemente. Y acá tenemos el tanque de agua y el depósito grande. No sé qué diferencia uno del otro, pero bueno. Depósito debe ser igual que el depósito de combustible. O de biocombustible. Acá tenemos combustible hablando de combustible. Ni flaco. No. Este no sé por qué carajo no lo completa. No sé, porque hay veces que algunos lo deja vacío, otros lo deja lleno siempre. No me queda claro. Pará, tomate agua. Vamos con la pancita para topear la barra amarilla. Ya que podemos. Venga. Apoyo. Y ya vi que necesita titanio las cosas nuevas estas, ¿no? Titanio tenemos algo. Ya quemado. Bastante, vamos a decir. Esto lo voy a poner a quemar. 3, 4, 5... Sí, tenemos una tonelada de titanio, boludo. No me quedo. Me cago en la risa. Y acá quemado tenemos 10 y ¿cuánto? 19. Bien. Tenemos bastante. Para por lo menos hacer una... Esto para probarlo. Y ver cómo funciona. Bisagras, plástico y madera. Bisagras tengo un millón, loco. Un millón. Madera tengo casi dos cofres llenos. Y acá, plástico acá abajo. Bueno. What the fuck, boludo. No, ¿qué hice? Este es el depósito, boludo. No, me joda que esto es un armario. Me equivoqué. Clip, boludo. La conciencia de tu hermana, boludo. Yo pensé que era algo del agua. Bueno, está. Tenemos el primer armario de lo que es el juego que... Una capacidad infinita tiene esto. Igual me... Ah, acá podemos guardar toda la madera. Me gusta. Venga, madera. Metemos toda la madera en ese armario grande que tiene una capacidad infinita, boludo. Bueno, infinita. Se entiende. Tiene mucha más capacidad que dos cofres de lo que están allá. O sea, es más, ustedes en el último directo creo que me habían comentado de esto mismo. Que el armario que nosotros compramos en lo que es la tienda, calculo yo que es este mismo. Nada más que este lo podemos craftear con el titanio. Está, ahí la cagamos. Porque en realidad... Sí, soy un idiota. Aparte del cofre chico, el cofre de madera y el cofre armario. Pica, por favor. Pensé que era el purificador de agua. No sé por qué. Creí que estaba en la primera categoría. Claro, es la misma línea. Me equivoqué, me equivoqué. Acá está el purificador de agua automático, carajo. Necesitamos chatarra, que por suerte algo tenemos. Venga. ¿Qué más? Me enjuje y plástico. Me enjuje este. No, no es me enjuje. Placa base, placa base, placa base. Tenemos acá ya hechas algunas. Y plástico. Pronto. A ver. ¿Qué es esto? Uy, no me joda que tiene que estar abajo. La conciencia de tu hermana, boludo. No me joda que tiene que estar en la altura del agua. Sí. Mierda. Claro, porque la manguera la mete en el agua. Mierda, me recagó. Claro, y esto después lo tengo que ver. Lo puedo conectar con un bidón de... Con un almacenador. ¿Esto necesita batería? ¿Dónde está? Acá está la batería, mirá. Una aspiradora. ¿De dónde caraja sacaste una aspiradora? Bueno, pará. Se complica un poquito. Porque necesitamos una batería. Quiero ver a ver cómo funciona eso. Baterías tenemos acá bastantes. Venga. ¡Fa! Y esto después tengo que meterle una... Ah, inclusive lo puedo poner acá. Ah, me gusta la idea de aprovechar este espacio. Mirá. A ver, vení para acá, flaco. No le puse la batería, ¿no? Lo único que falta es que le puse la batería y se pierda. Pónetelo acá. Sí, mirá. Lo puedo poner acá adentro, boludo. Para aprovechar el espacio. Es un poco desperdicio este agujero acá, ¿no? Pero lo podemos solucionar bastante fácil. ¿Tengo madera? Sí. Venga, por acá. Esto, mirá. Acá no. ¡Ay! Acá no voy a poder poner. ¡Ah! Qué pesado, loco. Qué pesado. Lo que puedo hacer es moverlo para el otro lado. O sea, hacer un agujero acá. Ponerlo apuntando para acá. Hacer una plataforma. ¡Mierda! Otra vez, ¿no? Otra vez a pintar lo que rompemos. Quedó sin pintura. Y esto lo pongo ahí. ¿Por qué no puedo? Ah, ahí. Ahora sí. Y esto lo puedo sellar con esta mierda para que no me caiga. Porque el pica va a venir corriendo y va a ser la gran... ¡Aterrizar en el piso, boludo! Bueno, esto ya lo pongo así porque seguro que voy a poner bastantes. Acá no voy a poder poner, evidentemente. Así que lo voy a cerrar. Voy a poder poner uno, dos, tres más. Bueno, ahora no lo voy a construir. Esto con la batería. ¿Dónde la meto la batería? La meto acá. ¡Qué genial cómo sube, boludo! Pará, pará, pará. ¿De dónde carajo sacaste una aspiradora, hermano? Porque para hacer una aspiradora con una placa base sola no te da. Y esto se está llenando. ¿Y dónde está la cañería? Porque por algún lado puedo conectar la cañería a esto. No estoy seguro. Mirá dónde está el agujero de la cañería, boludo. Como para poder verlo, sorete. Está ahí abajo del todo. Ese punto negro ahí sería la conexión de batería. Como es de tubería. Bueno, me gusta. Ahora, ¿dónde indica el nivel? Acá está indicando el nivel, mirá. ¡Boh! Está genial. Me gustó, me gustó. Porque aparte podemos conectarlo a un depósito de agua. Y ya todo el agua que va sacando del mar la tenemos en un punto. Pará, ¿cómo solucionamos eso? Porque acá tengo el purificador y el tanque de agua. No tengo ni idea de dónde carajo está. Acá lo encontré. Tanque de agua. O tanque de... No, bidón de videocombustible porque lo tenía seleccionado de antes. Se ve. Ahora sí. Tanque de agua. La duda que me queda, ¿no? La porquería que está abajo. ¿Purifica el agua ya? No lo sé. Lo que podemos hacer es... Pará, para hacer... Vamos a construir primero un bidón de estos. Preciso. Cuerda, tabla y plástico. La madera está toda acá. Boludo, mirá toda la madera que tenemos. Esta la vamos a quemar probablemente en el próximo episodio. Haciendo mejoras en el faro. Porque tenemos ya un millón. Plástico y esto. Más plástico. ¿Cuánto plástico necesita, boludo? Una tonelada de plástico. ¡Lul! ¿Cuánto? ¡30 de plástico! Bueno. No me estresa la cabeza porque plástico tenemos una tonelada. Así que yo tranquilo. Bueno, tenemos el primer bidón. ¡Ay! ¡La mierda! ¡Qué hijos de la madre que son, boludo! ¡Qué hijos de la madre! Bueno, vamos a tener que... No sé qué vamos a hacer. Se nos está quedando chica la balsa con todas las mejoras que estamos metiendo. La podríamos poner acá arriba, pero queda todo muy apretado. No, no, no. Lo que voy a hacer me parece es ponerlo acá abajo por... Acá abajo no. Abajo del todo. Para probarlo. El tema es... Ah, acá enfrente está la conexión. Bueno, lo voy a poner acá. Esta... What the fuck? ¡Ah! Este es el purificador. In. De entrada. Y acá salida de agua pura. O yo creo mal. No entiendo. No sé. Quiero probarlo. Porque en realidad esto... ¿A dónde lo conecto? Claro, porque esto en realidad... No sé si debe ser interactuable el bidón este para poder sacar agua pura. Vamos a hacer dos tubos de agua. Para poder conectarlo y ver cómo funciona. Porque me llama la atención. A ver. Porque vamos a tener que modificar muchas cosas después. Llame el abuelo. Vamos a tener que modificar bastante cosas en el barco para poder automatizar el tema del agua. Podríamos, si quisiéramos, poner un regador acá. No sé si va a llegar a regar ahí. No sé. Se me ocurre. Pero ahora no es un problema. Vamos a hacer tuberías, dijimos. Tubería de agua. Chatarra. Necesito dos. Cuatro de chatarra por cada tubería de agua. Cuatro. Y acá, bueno, como ya se sabe, vamos a tener que romper. Yo no lo puedo creer, boludo. Ay, me lo puso en el inventario. Pensé que me lo había roto. Me cagué todo. Me cagué todo. Rompete esto. Vamos a hacer cimiento ciego. El tema de hacer cimiento ciego es que... ¿Puedo poner acá la tubería? No, no me deja. Pará, pará, pará. Vamos a hacer un cimiento de los baratos. No tengo plástico, carajo, loco. Pa, esto reestructura bastante las cosas adentro de la base. La idea, por lo menos. Porque si queremos, por ejemplo, hacer un regador automático arriba en el huerto donde están los animales. Pa, tenemos que tirar tubería por todos lados. Y eso me la va a complicar un poquito. Vamos a poner acá esto y esto. A ver si lo rompo, si se cae. No se cae. Vamos a poner la red. La red de acá. Vamos a romper este. Gracias. La red de acá en la punta. Bueno, eso no va a desaparecer ahora. Y este es el purificador. Ahí se conectó. Y acá por el volvidón, para probarlo, como les digo, ahí se conectó. Bueno, se vació todo evidentemente esto porque está. Lo saqué. ¿Dónde está la batería? Acá en la punta. Batería. Pronto el pollo. Vamos a esperar un ratito que se complete esto. Y voy a chusmear a ver cómo... ¿Cómo funciona esto, boludo? ¿No lo puedo acelerar esto? No creo. A ver. Ahí está subiendo el agüita. ¿Y esto qué movidas, boludo? A ver, ponete la cantimplora. Ah, mirá, 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 mirá. A ver. Ahí le puse agua. No entiendo, boludo. Pero acá, o sea, tengo dos cantimploras, ¿no? Esta está vacía, la que tengo en la mano ahora. Acá no puedo interactuar. Ah, puedo interactuar con este para sacar agua salada. Y el de acá ya es agua pura. Mirá, 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 mirá. Pará, pará, pará. Tengo la cantimplora esta que es de agua pura vacía. ¿Cómo interactúe hoy, boludo? Esto es para sacar agua salada. ¿Y cómo saco el agua pura? ¡Acá, boludo, acá! ¡Vamos, carajo! Tenemos para automatizar el tema del agua. Me gusta, me gusta. El tema va a ser... Bo, porque esto es un bidón enorme. Si yo quisiera poner uno arriba, me va a ocupar tremendo espacio. Para poner uno al lado de la... Ah, lo que podemos hacer es sacar dos mesas de este... Correrlas un poco más para acá. ¡Tararar! Se puede, se puede. ¿Cómo poder se puede? Esto lo puedo sacar. Poner, por ejemplo, una ventana por acá arriba para pasar la tubería y conectarla. Y esto correrlo más para allá. Y después las conexiones que hacemos para lo que es el riego automático de los animales. Bueno, lo veremos. No es importante ahora. Pero lo que sí que necesitamos... ¡Ay! Lo que necesitamos, como ya sabemos, es una tonelada de chatarra, loco. Precisamos chatarra para lo que son las redes. Chatarra para lo que son el faro. Chatarra para las tuberías de agua. Pero lo que me gustó es que... ¡Mirá! ¡Qué demás, boludo! Tenemos agua pura. Acá puedo sacar agua pura. Acá puedo poner agua salada. A ver si puedo poner agua salada. Dale, boludo. Mierda. Ah, porque tiene agua. Por eso no podía. Ahora sí. A ver si puedo poner agua salada acá adentro. No me deja interactuar, boludo. No. No me deja interactuar. Esto ya es un mecanismo automático que no lo hace solo. Lo que sí que me está gustando. Acá abajo podemos poner cuatro extractores de agua en paralelo. Y arriba empezamos a poner lo que son los tanques de agua y toda la bola. Me encantó, boludo. Me encantó. Gente, la vamos acá por acá con esta mejora para lo que es el barco. En realidad la idea era dejarla para el próximo episodio pero no salió porque, bueno, nos cagó. La tienda nos recagó con el tema de la chatarra. Pensé que íbamos a poder comprar infinito ahí adentro con lo que son bueno, la mierda esta que tenemos de chatarra reciclada dentro del reciclador y lo que son los toques naranja. Pero nos recagaron, boludo. Nos recagaron. No podemos comprar infinito. Así que, bueno, vamos a tener que aguantarnos en el molde. Si les gustó, esta mejora agua automática infinita para nuestra base, loco. ¡Vamos! ¡Un güey le acabamos a un sitio abajo! ¿Volvió a pensar lo que hay que hacer? Abajo, como siempre, la respuesta. Suscríbanse a que hablan para no perderse un capítulo de esta serie o de la serie que publicamos de la mente. Y estén intentos al pestaño con la YouTube y les avisé a todos los relacionados al canal. Cualquier tipo de noticia, inclusive directos, ahí, pestaño con la YouTube y las redes sociales después, loco. Nos vemos en un abrazo grande y los espero en la próxima. Abrazos, hasta luego. Que pasen lindo, hasta luego.